El clima ¿Eres un juglarón o qué eres, Juan? Un juglarón Pues eso, de esos que traen como sus cascabeles Mira, allá van unos, mira Para acá, cuidado, cuidado, porque está bien lodoso Arlequín Buffon Buffon, oh Oh, es que se están poniendo sus discos Hola, hola Hola, hola Hola, Spiderman Sí Hola, hola, hola Gracias, gracias Gracias, gracias Feliz que tuvimos que salga Hola, hola, hola Papá, papá 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 Estas un poco asombradas, te parecen tan hermosas. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Estás disfrutando? ¿Estás seguro? Estás empezando a tener muchas canciones. Espero que tengas mucho más. Lleves a ti a Navidad. Espero. ¿Verdad? Adiós, baby. Gracias. Muchas gracias. Happy Halloween. Eso es genial. Te recuerdas eso. Gracias. Adiós. Adiós. Pero ahí está muy... hay un charcote. Bueno, yo no voy a poder.